Ojo viene Boston River, ¡ay! ¡Falló Perdomo! ¡Está! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boston River! Llegó el centro, falló Perdomo de forma poco creíble. La bandeira dentro del área, lo aguantó, lo empujó arco vacío. Insólito el error de Perdomo, lo aprovecha Boston River, abre la cuenta. La bandeira se lo merecía porque fue el mejor. La bandeira dice que gana Boston River, 1 a 0 sobre la IASA. Le cayó un regalito a Boston River y al número 30, que había sido el mejor exponente del conjunto de Iturralde, la quiso agarrar, no sabe ni qué le pasó al número 1 de Sudamérica. Lo cierto, lo concreto, que la pelota derivó para la bandeira, prácticamente al borde del área chica. Le pegó fuerte, infló las mallas y se infla. La boca festejando, gana el Boston y sacude el descenso, 1 a 0 sobre Sudamérica. ¡Golazo de Cololó! Bueno, el Tigre, ahí está. Llega el envío, cabezazo, Perdomo, rebote, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boston River! ¡Gol de Boston River, Bruno Barraja! Centro desde la esquina, cabezazo y atajada de Perdomo, pero en el rebote. Apareció el delantero, apareció el 18 y la empujó Bruno Barraja. Dice que Boston River, en 72 y medio, le gana 2 a 0 Sudamérica. Importante gol para el conjunto locatario, tras el centro de punta derecha, para el equipo que dirige técnicamente Ignacio Iturralde. Creo que fue Pedro Silva Torrejón, el cabezazo de pica, el suelo sobre el vertical derecho del golero Perdomo, el rebote. Había sido muy buena la atajada y apareció solo. Por el centro del área, el 18 era tocarla, no llegó Guillermo Rodríguez. Saca una buena diferencia el Boston, que ahora gana, pero 2 a 0 sobre la IASA. Golazo de Cololo.